Ven y compra este Chevrolet Camaro 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema antibloqueo de frenos. Cámara de marcha atrás. Asiento de pasajero eléctrico. Entrada sin llave. Arranque remoto de motor. Control de estabilidad. Control de tracción. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Arranque sin llave. Control de velocidad de crucero. Ruedas de aluminio. Radio AM FM estéreo. Desempañador trasero. Control de climatización. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Un abrazo. Críeteos de miro. Latifí. Servicio de miro. Impresionaria. 災 Gracias por ver el video.